...una noticia que trae recién salida del horno, Carlita, este es tu momento para brillar. Ay, mi gente, es que les tengo un notición, fíjate que, pues se va a venir la boda del año. Y no estoy hablando, pues, precisamente de Meghan Markle y el príncipe Harry, ¿eh? Entonces estás hablando de J.Lo y de A.Rodz. No, Boris, obvio no, todavía no. Lo que pasa es que se nos va a casar una belleza mexicana con un norteamericano, y bueno, pues viajaron a México para que las familias se conozcan, pero... Ay, no ha sido nada fácil, porque según me cuentan, el ex de ella se enteró y apareció ahí para tratar de reconquistarla, no, bueno, ya se imaginarán el relajo que se armó. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, pues les estoy hablando de La Boda de Valentina. Es la película protagonizada por Marimar Vega y Omar Chaparro, que llega a todos los cines este viernes 9 de febrero, y no se la pueden perder. ...diferente, cada matrimonio es diferente, y yo le dije, hija, tú decide, que no decida los medios, que no decigan los seguidores, que no decida la familia, ni la religión.